Ok, ahora vamos a hablar sobre algunas de las estrategias que pueden promover esta investigación, el aprendizaje de las ciencias. Primeramente podemos hablar de la importancia de hacer preguntas. Por ejemplo, el demostrar a los estudiantes que ellos tienen que hacer preguntas acerca de los objetos, de los organismos, de lo que sucede en el ambiente. Todo eso va a ser parte fundamental de lo que hacemos en el aula. Por ejemplo, también el pedirles que ellos planeen y puedan completar una investigación simple, aun cuando sea simple. Por ejemplo, salir y buscar cuáles son los objetos o animales o insectos que encuentran en un arbusto, por ejemplo. Por más simple que sea, esto va a fomentar su interés por el investigar y por el hacer ciencias. El proveer también diferentes herramientas y equipo para que ellos puedan colectar datos y utilizar sus sentidos. serán una parte fundamental de lo que hacemos. También el poder utilizar datos, no solamente para entender qué es lo que sucede, sino para crear una explicación, será importante. Y, como mencionaba anteriormente, el poder no solamente hacer la investigación, sino también el comunicar y compartir esa información. Serán todas estrategias de manera general que podemos hablar que van a promover este aprendizaje. Cuando hablamos también del aprendizaje de las ciencias, se dice que podemos explicar su aprendizaje desde una filosofía del lenguaje entero. Este tipo de aprendizaje básicamente hará énfasis en no solamente cómo se utiliza el lenguaje, sino cuáles son las oportunidades que hay disponibles para que los estudiantes utilicen tanto el lenguaje escrito como el oral para demostrar su entendimiento de los conceptos que han adquirido, y no solamente los conceptos, sino los procesos. La comunicación, como les mencionaba, es muy importante el que ellos puedan razonar y explicar qué es lo que sucede. Pero más aún, más importante aún es el que ellos puedan hacer conexiones entre lo que ellos han aprendido y lo que están por aprender. Esto, el hacer conexiones también es importante, ya que nos ayuda a hacer conexiones con otras áreas. Y es aquí, por ejemplo, donde realmente uno puede decir que las matemáticas y las ciencias están ligadas muy estrechamente. Tomen, por ejemplo, lo que son los conceptos relacionados con la medición. Nosotros podemos decir que el poder medir es tanto un concepto matemático como ciencias. Cuatro de estos conceptos que usualmente asociaríamos con matemáticas, pero también son ciencias, incluyen el volumen, el peso, la longitud y la temperatura. La forma en que nosotros hablamos de cómo se desarrolla, por ejemplo, este concepto de la medición, podemos decir que pasa en cinco etapas. La primera es la etapa del juego. Es cuando los niños están en una etapa sensorimotora. Básicamente, ellos están utilizando sus sentidos para jugar. Ellos utilizarán el tacto, utilizarán el olfato, por ejemplo, pero básicamente ellos están involucrados en ver las ciencias o estarán ellos adquiriendo el concepto de medición a través del juego. Luego pasamos a la etapa donde ellos empiezan a hacer comparaciones. Se dice que es no solamente ya sensorimotora, sino también preoperacional, ya que ellos empiezan a hacer esas comparaciones de manera un poquito más concreta. Luego el niño empieza a utilizar unidades arbitrarias y por esto me refiero a que, por ejemplo, dirán, el niño era tan grande como una puerta. Sin embargo, la puerta puede ser de diferentes medidas. Entonces, una unidad arbitraria, ya que no es una medida, por ejemplo, específica como lo sería si nosotros decimos cuánto mide una pulgada. Sabemos que la pulgada no va a cambiar en tamaño. Luego continuamos cuando el niño empieza a desarrollar una necesidad para utilizar unidades estándares. Y esto es cuando, por ejemplo, hablamos del metro, la yarda, un cuarto, etc. Y es un proceso, como les decía, que va a cambiar de niño a niño a pesar de que se espera que el niño pueda adquirir ciertos hitos o conceptos en determinadas etapas. Y, obviamente, ya luego pasamos de simplemente utilizar una unidad estándar a que ellos puedan entender qué es realmente lo que significa una unidad estándar. Es cuando ya a ellos se les pone, por ejemplo, los problemas donde ellos tienen que resolver por qué es que una cosa, una onza, por ejemplo, pesa 28.35 gramos y un gramo pesa 0.35 onzas. Entonces, ellos pasan de solamente entender que hay una unidad o entender que hay una necesidad de utilizar una unidad a realmente ya utilizar y el entender por qué es que esa unidad es de la forma que es. Si ven el PowerPoint que les di, van a ver que hay varios ejemplos de actividades que podrían hacer para algo como el tiempo, que es otro de los conceptos relacionados a la medida. Entonces, ojalá, espero que tengan un tiempo para ver esas actividades. Si volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente de los tipos de aprendizaje que teníamos el naturalista al informar el estructurado, un ejemplo de una actividad de medición relacionado con el aprendizaje naturalista sería, por ejemplo, cuando ellos quieren medir cuánto mide una puerta. Y, por ejemplo, ellos utilizarían algo como un zapato. Entonces, decimos, bueno, la puerta de mi casa mide cinco zapatos, en vez de decir, bueno, mide cinco metros. Aquí el niño aprende, o esto sería una actividad que el niño básicamente decide por sí mismo que quiere hacerlo. Una actividad informal, pongamos el mismo ejemplo de la medición de la puerta, sería cuando, por ejemplo, la maestra o a un adulto le dice, bueno, vamos a ver cuánto mide esta puerta. Entonces, el naturalista sería el niño, escoge por sí mismo que quiera medir la puerta. Y en la actividad informal o en el aprendizaje informal es el maestro que diría, bueno, qué tal si medimos esta puerta. Este, sin embargo, siempre se sigue proveyendo el descubrimiento, la exploración. Y una actividad ya, pues, estructurada sería cuando la maestra simplemente dice, vamos a medir la puerta. Entonces, así pueden ver la progresión, digamos, de una actividad que va sin tener ningún tipo de control del adulto, a una donde el adulto es básicamente el que decide qué es lo que sucede. Cuando hablamos del tiempo también, que es otro concepto, los niños tienen que aprender dos cosas muy importantes. Una es que hay una secuencia o hay un orden en los eventos y la duración. Básicamente, cuánto es lo que un evento o cosa va a durar y ya vamos a hablar por qué. Hay diferentes tipos de tiempo. Por ejemplo, tenemos el tiempo personal, que es cuando el niño habla del pasado, el presente y el futuro. Ellos podrán decir, bueno, ayer fui a la casa de mi abuelito o mi cumpleaños fue hace un tiempo atrás, fue mi cumpleaños, pero ellos están utilizando sus experiencias personales. Otra sería, por ejemplo, cuando se ve el tiempo desde una perspectiva social. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a hablar sobre secuencias, entonces se dice, por ejemplo, cuando estamos hablando de la germinación, de que el niño va a entender de que va a pasar un tiempo desde que plantamos la semilla de frijol al tiempo donde la planta ya no es solamente una semilla, sino que empieza a salirle sus hojas, etc. Y tenemos también la perspectiva del tiempo desde un enfoque cultural, que básicamente cuando hablamos del aprendizaje con relojes, con calendarios, etc., se asigna un nombre a ese tiempo. No solamente hablamos de que hace un tiempo atrás, sino que se habla de forma más específica el día de ayer, el 15 de septiembre o el día de ayer. En esta tabla que ven al frente de ustedes pueden ver que nuevamente tenemos las actividades desde algo naturalista hasta algo estructurado. En la primera vamos a ver de que los niños van a, por ejemplo, cuando ellos empiezan a establecer rutinas predecibles y regulares, cuando ellos, por ejemplo, hablan de que en la mañana van a hacer algo o que saben que en la tarde van a hacer cierta cosa, ellos van a desarrollar una secuencia o un entendimiento de secuencia y duración de eventos, pasado primordialmente en sus sentidos o la utilización de los sentidos. En algo informal, nosotros, por ejemplo, podríamos dar una actividad donde se quiere que el estudiante utilice un reloj, por ejemplo, sin embargo no se le dice qué es lo que queremos que haga, sino más bien que el niño explore con el reloj y nos diga qué tipo de actividad se puede hacer. Aquí también se puede decir que en ese tipo de actividad de aprendizaje informal el niño va a tener que poner un esfuerzo en entender cómo se funciona el tiempo y la secuencia del tiempo. Y en una actividad estructurada, pues es cuando, por ejemplo, ya utilizamos el calendario en el aula o se hace el calendario en el aula, se les da actividades donde ellos tienen que hacer una secuencia. ¿Qué pasó primero? El ejemplo más común es cuando, por ejemplo, estamos hablando de nuestra rutina diaria y qué es lo que hacemos en la mañana, qué hacemos en la tarde, qué hacemos en la noche. Ya aquí sería algo, como les decía anteriormente, es algo estructurado, es el maestro el que decide qué es lo que sucede y cómo sucede. Algo que sería importante mencionar es que en nuestra enseñanza necesitamos tener realmente estos tres tipos de actividades o tres tipos de aprendizaje, no solamente el tipo estructurado, ya que los conceptos, a pesar de que estamos enseñando el mismo concepto, el proceso que los niños utilizarán y en cada uno de estos va a variar. Otro importante concepto es el poder ordenar y hacer patrones. Se puede decir que, por ejemplo, cuando se hace un énfasis en las ciencias, podemos hablar sobre la forma, los animales, los colores, los sonidos, el que, por ejemplo, los niños puedan descubrir e inclusive encontrar irregularidades, sobre todo si hacemos énfasis en eventos discrepantes para que ellos puedan entender por qué sucede una cosa que la otra. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando utilizamos, en nuestra aula tenemos un mural y hablamos sobre los patrones, cuándo es que, por ejemplo, sale el sol, cuándo sale la luna, cuándo salen las estrellas, etc. Al pedirle a los niños o a nuestros estudiantes hacer una gráfica, se pueden ver varios conceptos de los que acabamos de hablar en práctica. Las gráficas, sin importar qué tipo sea, nos va a ayudar a demostrar información para que los niños puedan hacer predicciones, puedan hacer inferencias e inclusive que ellos puedan llegar a una conclusión. El hacer una gráfica va a requerir que los estudiantes utilicen varias destrezas o procesos como lo sería el observar, el clasificar, el comparar y el medir. Ahora bien, siempre que hagamos una actividad vamos a tener que recordar que la evaluación es un componente muy importante. Siempre es importante también tener, por ejemplo, una lista de preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para la reflexión de la lección que acabamos de completar. Algunas de esas palabras relacionadas, por ejemplo, con la medición sería si el niño o la niña está utilizando la palabra medir de la forma en que nosotros lo utilizaríamos. Si, por ejemplo, ellos utilizan diferentes herramientas para medir como lo sería una regla o lo sería algún tipo de unidad, ya sea estándar o no estándar o arbitraria. Si los niños, por ejemplo, están tratando de resolver problemas utilizando una de esas medidas informales o arbitrarias o una medida formal. En cuanto al lenguaje del tiempo, queremos saber si el niño está utilizando no solamente el lenguaje del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sería hora, minuto, segundo, etcétera, sino si el niño puede entender cuáles son las secuencias que suceden, sobre todo cuando hablamos en tiempo y tratamos de capitalizar en sus propias experiencias. También queremos saber si el niño puede utilizar el reloj, si ellos pueden hablar sobre el calendario, si saben cuál es la diferencia entre un mes y el otro y cuáles son los eventos que suceden, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro.